...seguimos acercándonos a los pueblos de Castilla y León... ...semana tras semana... ...y es que el medio rural continúa siendo... ...una muy buena opción de futuro. Ahora estoy derroñando, que es quitarle la pizorra al pino. Si el que hiciera trabajar, trabaja aquí. Mi primer pino no lo olvidaré nunca. Mi marido trabajaba en el monte. Yo pago 20 céntimos por cada pino. Qué bien se vive en el pueblo, qué bien se respira. Este año espero llegar a los 5.000 pinos. Que se den cuenta que esto es duro. Hombre, de trabajar en un hotel a estar trabajando en el monte... ...la verdad que se nota el cambio y la diferencia. Vamos de pueblo, pueblo, si es que me habéis pillado. Estaba más habituado al nombre de Atapuerca que los propios de aquí. De pueblo, pueblo. Para poderlo tener en Barcelona o en Madrid... ...habría tenido que ser multilinario de entrada. Ahora ya ha cambiado mucho el pueblo. Es patrimonio de la humanidad por los yacimientos... ...y aparte también por el camino en Santiago. Este pueblo es el mejor del mundo. Me atrajo y aquí me quedé. Me pregunte que me pregunte. Estoy de Atapuerca. Soy de Atapuerca. Nos aterrizamos aquí por casualidad y muy contentos, la verdad. Rezuma una paz especial. Perro que no. Yo soy más del pueblo que nadie. Ella es joven y nos demuestra que no tiene miedo al trabajo. Ha regresado al pueblo de sus abuelos... ...y está recuperando un oficio casi perdido en la zona. Hola, soy Verena, tengo 29 años... ...y hace un año que decidí venir a Matamala de Almazán. He vivido en varias ciudades, en Madrid, en Alcañiz, en Luxemburgo... ...ahora estoy en Soria. He trabajado sobre todo en el sector de hotelero. Ahora soy autónoma y trabajo como resinera en el pueblo de mis abuelos. Bueno, Verena, ¿y cuéntame cómo es que has venido a vivir al pueblo de tus abuelos? Pues porque en las ciudades la verdad es que las cosas ahora están un poquito difíciles... ...y como no hay mucha oferta, pues decidí bajarme aquí. Justo empezaba la campaña de la resina y eso fue una oportunidad. Exactamente. A ver, Nuri, ¡sal a vernos! ¡Nuri! ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo? Pues un año y pico. ¿Vienes de Barcelona? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que estás aquí? Pues bueno, este es el pueblo de mi suegra y esta es su casa y eso y bueno... Y nada, pues en Barcelona está muy mal todo y decidimos venirnos aquí para darle calidad de vida a los niños y todo. Oye, ¿y los niños han notado mucho el cambio? Los niños están encantados. Los niños no me los llevo yo a Barcelona ni a ningún sitio ya. Ellos están muy felices aquí y sí, han notado mucho cambio porque aquí están libres. En Barcelona si vas al parque tienes que ir con ellos, al colegio con ellos y aquí van solos al cole, salen... Es totalmente diferente. Esto es como todo, depende de la vida que llevas, es en la ciudad, te adaptas o no te adaptas. Entonces yo no he notado tampoco mucho cambio. Pues que sigas muy bien aquí en el pueblo. Muchas gracias. No sacaré esto. No, no. Vamos a sacar un trocito. A ver, esto se me avisa, yo me pinto, por favor. El perro no quiere marcharse, ¿eh? No, el perro tampoco, aquí nos vamos al monte a andar y va el suelto y bueno, él es súper feliz. Tampoco vuelve a Barcelona. Hasta pronto, Nuria. Venga, gracias. A ti. Adiós. Y resinera, una chica con 29 años que no se lo piensa dos veces. Pues era una decisión difícil, la verdad, que o sí o no. Y no sé, la verdad, qué es lo que me llevó a decir que sí, no lo pensé mucho. ¿Este oficio lo conocías? Hasta el momento en que empecé, la verdad que no. ¡Nada! No, porque aquí en Matamala se dejó de resinar hace 28 años o 29, por ahí justo. ¿Y tú eres de las pocas que resina por aquí en esta zona? En Matamala este año voy a ser la única. El año pasado fuimos dos y este año, por ahora, parece ser que no viene nadie. ¿Todo el negocio para ti, que no está mal? Sí, la verdad que no hay nadie en el monte, así que por una parte, pues mira, todo para mí. Y a ver, ¿hoy tienes trabajo que hacer? Sí, ahora estoy derroñando, que es quitarle la pizorra al pino. ¡Qué bien se está aquí en el pueblo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Ay, qué cómodos! ¡Qué envidia nos dan, eh! Tú mira a la cámara, jodido, tú a la cámara, al foco, al foco. ¿Usted de dónde es? De aquí del pueblo. ¿De aquí de este pueblo? De aquí de este pueblo. ¿Y nunca ha pensado en marcharse fuera del pueblo? No, pues ¿cómo me voy a pensar a marcharme? ¿A dónde vas a vivir? Mejor que en un pueblo no se está en ningún lado. Nos gustaría venirnos a vivir aquí al pueblo. Pero el trabajo no se lo permite, claro. No, pero nos encanta este pueblo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú resinando? Pues un año. La campaña del año anterior, la campaña 2013. Y ahora estoy empezando la campaña 2014. ¿Y cómo te fue el año pasado? Pues la verdad que bien, bastante mejor de lo que esperaba. Para ser el primer año empecé bastante tarde, además, que eso también influyó. Al final, la verdad que salió bastante bien. ¿Y estos pinos que los alquila, se compran por hectáreas? Se paga un alquiler por cada pino. Yo pago 20 céntimos por cada pino. ¿Y cuántos pinos tienes? Pues este año espero llegar a los 5.000 pinos. Pero eso es muchísimo. Bueno, el año pasado llevé 4.200. Porque empecé un poco tarde y eso no me dio tiempo a hacer más. Por eso este año espero llegar a los 5.000. Llevo ya 3.000 y pico hechos. Una curranta, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, salimos. Espera, que voy a quitar el humo, que si no, no se le ve. Yo soy Andrés. Andrés, ¿y usted es de este pueblo? Soy de aquí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, Andrés? Aquí 50 años. Vamos tirando poco a poco, sí. ¿Y merece la pena vivir en el pueblo? Hombre, se vive muy tranquilo. ¿Dónde iba ahora, por cierto? A dar una botecilla por ahí al sol. Vale, gracias. ¿A usted? Venga, hasta luego. Adiós, que le vaya bien. Hasta luego. Esto es lo que hice el año pasado, digamos. Y ahora tengo que continuarlo de aquí hacia arriba. Hay que quitarle la pizorra. ¿Quién te ha enseñado a ti? Pues los abuelos del pueblo. Sí. Los antiguos resineros. ¿Te ayudan mucho? La verdad que el año pasado, si no fuera por ellos, no sé si lo habría conseguido. Me ayudaron bastante. ¿Cómo se hace? A ver. Bueno, pues yo lo utilizo, hago primero con el hacha, quito lo gordo con el hacha. O sea, que herramienta imprescindible, un hacha. Sí. Por lo menos para mí que tengo poca fuerza. ¿Poca? Porque ahora viene otra herramienta, que hay gente que directamente se salta el hacha y lo hace con esto que es el barrasco. Yo lo utilizo, vamos, para dejarlo ahora fino. Tienes que haber fortalecido brazos aquí de una forma increíble, ¿eh? Bastante. Se trata de dejarlo lo más fino posible, que haya la mínima corteza, sin llegar a hacerle blancos de estos. Y la primera vez que te pusiste tus manos a la obra con un pino así, ¿cómo fue? Horrible. Mi primer pino no lo olvidaré nunca. ¿Qué tal está? Está bien, mira, fregando estaba. ¿Fregando? Fregando. ¿Aurora se llama usted? Aurora me llamo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Matute. ¿Y eso dónde cae? A tres kilómetros de aquí, porque me casé y vivo aquí. ¿Hizo buen cambio? Sí. O sea, que le gusta el pueblo. Le gusta el pueblo. Aquí tuvimos un bar y lo cerramos. Y mi marido pues trabajaba en el monte. Esa es mi vida y aquí sigo. ¿Era resinero su marido? Mi marido era resinero, sí. ¿Cuántos vecinos hay en este municipio? Pues no sé cuántos habrá. Cuarenta o cincuenta. Por ahí habrá. ¿Y se aburre usted aquí en su pueblo? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Nada. Pues de aquí a mi paseo y así voy. Hay mucha gente que dice que los pueblos son aburridos. Pues no. ¡Eso es mentira! El que vive en él no. El que viene a lo mejor de la capital. Al pueblo pues a lo mejor sí. Hay que saber entretenerse. Así es. ¿Y también llevarlo en la sangre o no? Ay, ay, también hay que llevarlo en la sangre. Pues nada, Aurora, pues muchas gracias. Ya me has cogido bien majo ya. Y con el delantal. Muy mona usted de con el delantal. Regando, y aquí estoy, mira. Pues nada, que le vaya muy bien. Bueno, bueno. Gracias, Aurora. Vale, vale. A ver luego a dónde salgo, que saldré. Allí, allí, por favor. Mía, ¿quién me habrá mandado salir? Esto es un marcador que es la anchura que se le va a picar luego. Yo ahora simplemente lo marco y luego la herida, digamos, que se le hace al pino va a ser de aquí a aquí. Hacia arriba. Pistón, quita. Quita. Ahora habría que buscarle la caída de la resina. Esto es bastante recto. Perros, fuera. Fuera, fuera, fuera. Pistón, quita. ¿Eres un perro? Sí. Yo también lo soy. ¡Qué bien! Sí. Así estaría. Es que esta hojalata está sin limpiar del año pasado. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hola, qué tal! Hola. ¿De dónde venís? De Barcelona. Es tu marido, Nuria. Sí. ¿Pero ahora no vienes de Barcelona? No, de tomar algo, de tomar un café. ¡Ah, qué bien se vive en este pueblo! Más o menos. ¿Y Toni también vive aquí? Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Trabajo en un almacén de construcción. Mira, ahora mismo lo voy. ¿Vas ahora mismo a currar? Dentro de los coches. Venga, cuidaos todos. ¿Y que te suba el fondo el jefe? Ya se lo digo, no me lo hace. ¡Adiós! Venga, hasta luego. Hasta pronto. Pues él es Pepe, es un vecino del pueblo que el año pasado me estuvo ayudando. ¿Echando una manita? Pues sí. ¿Qué tal se la da a ella este oficio? Muy bien. Para la primera vez muy bien. A cuantos no se les daba tan bien. ¿Cómo fueron los comienzos de Verena? Pues muy duros para ella, de verdad, porque esto es muy duro. Esto es duro, pero duro. Es duro para un hombre, para una mujer más. Cuidado con los dedos, las manos. Verena, ¿y tú cuando diste la noticia en el pueblo, a ti y los vecinos qué te dijeron? Pues la mayoría me dijeron que estaba loca y que no me metiera. Pero bueno, luego la verdad es que me apoyaron y me ayudaron bastante. ¿Y esto antes lo hacían las mujeres del pueblo o no? ¿O todos eran hombres? Pues la mayoría eran hombres. Sí que han venido mujeres, las mujeres a ayudarles o a remasar, sobre todo tengo entendido, a la recogida de la resina. Así que tú podríamos decir que eres la primera resinera de la zona. Dada de alta, sí. Y vosotras, ¿qué hacéis por aquí? Nada, en el pueblo. ¿Cuántos años tenéis? Yo 20. Yo 24. Yo no soy de aquí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. ¿Y qué haces en este pueblo? Pues porque es el pueblo de mi familia y aquí estoy, viendo a ver si me sale algún trabajo o algo. ¿Estás estudiando? Sí, estudiando para ser profesora y bien. Estoy estudiando inglés ahora. A ver si sale algo. ¿Cuándo son las fiestas en este pueblo? Seciiembre. ¿Y cómo se llama vuestra peña? El matadero, lo que antes era un matadero. Oye, ¿y tus amigos qué te dicen? Pues lo mismo que la gente del pueblo, que estoy loca. ¿Tú tienes pareja? Sí, de aquí del pueblo. ¿Y él qué te dijo? Pues al principio la verdad que fue de los pocos que me apoyó y vino bastante también a ayudarme. Me animó al principio, pues eso, por la curiosidad de probar un año, ver lo que era el oficio. Hola, Elena. Hola. La propietaria de la única tienda que hay en este pueblo. Así es. ¿Y que vendes mucho o poco? Bueno, cada vez menos, pero bueno. ¿Tener tienes de todo? De casi todo. Tienes fruta, tienes repostería, conservas, bueno, pues un poco de cada, algo de embutido también. Vamos sacando un dinerillo. Y Elena, ¿tú de dónde eres? Yo soy de las cuevas de Soria. Pues yo conocí a mi marido, yo soy viuda. Y como él tenía aquí el negocio, pues aquí vine. Ya sabes, sí, por el amor se hace lo que sea. Llevo aquí ya 37 años casi, llevo aquí ya. Y como si fuese tu pueblo, seguramente. Sí, pero todavía me tiré a mi pueblo. Un saludo para toda mi familia y para las cuevas de Soria, para todo el pueblo. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos hijos y una hija. ¿Y qué es lo que hace? Pues el mayor está en una fábrica de mantenimiento. Y luego el segundo, que es el novio de la resinera, pues va con un camión, una cuba de hormigón. Y la pequeña es técnico de rayos. A seguir con la tienda abierta, ¿eh? Esperemos de momento hasta que me jubiles y luego ya veremos. ¿En cuánto tiempo se llena ese bote? Pues depende mucho del pino. Yo el año pasado, por ejemplo, la primera remasa la hice con cuatro picas. La siguiente remasa hice tres picas y ya pude remasar otra vez. Y si no recuerdo mal, la tercera fueron dos picas las que hice. La remasa es la recogida. Las picas es la herida que se le va haciendo al pino hacia arriba. Y cada diez días, yo por lo menos venía cada diez días a hacer una pica nueva. O sea, cada diez días le haces una nueva herida y le echas otra vez ácido. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo se vive en este pueblo? Muy bien, muy tranquilo. Así que tu vuelta al pueblo no costó mucho, ¿verdad? No, no, para nada. Le costó más a ella que no sea aquí. Y al final adaptada totalmente. Totalmente. ¿Verdad? Mejor que yo casi. Vamos de pueblo, pueblo, si es que me habéis pillado. Yo en Barcelona así no, ¿eh? En Barcelona así no. Es que no hemos avisado. No. ¿Y este niño cómo se llama? Héctor. Héctor. Y Héctor le gusta muchísimo la tele. Sí. Porque te veo ahí asomando la cabeza, ¿cómo haces así para salir? A ver, ¿cómo haces? Para que te vea bien este chico, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres ser de mayor, Héctor? Obrero. ¿Tú quieres ser obrero? ¿Y eso? Sí. Eso lo sabías tú, Nuri. Es que va cambiando. Antes quería ser hectáreas porque le gustan los tractores y todo eso. Y ahora quiere ser obrero. Ah, ¿y a qué se llama hectáreas? Sí, él le llama hectáreas a los del campo, los de... ¿A los agricultores? Sí. Él le dice hectáreas. Y los vecinos desde el principio pendientes, ¿no? Sí, éramos aquí tres que veníamos de vez en cuando. Venía por aquí con los perros de paseo y con él ya estaba. Y yo le preguntaba antes a Verena que cómo recibió la gente la noticia aquí en este pueblo. Pues a mí no me sorprendió. ¿No? No. Lo que yo sí diría, digo, cago en diez a esta mujer, ella sola por ahí, ¿cómo va a resultar esta mujer? Claro, y por eso Verena con dos perros, ¿no? Por aquí. No, no, mi mujer un dice, una chica del pueblo que se ha hecho con dos perros para compañía. Y la verdad que no se apartan ni queriendo. ¿Son buenos perros, Verena? Bastante. ¿Cómo se llaman? Están todo el día conmigo. Este de aquí es Kroll y ese negro de ahí es Pistón. Hola. 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 ¿Eres un perro? Sí. Yo también lo soy. ¡Qué bien! Sí. ¿A ti te ha pillado alguna tormenta allá por aquí o no? No, en cuanto a eso ya lo tenía uno de ellos. Sí, un día. Me iba. De ellos con la moto que nos tuvimos a la hora. Pero en cuanto empezaba la tormenta nos íbamos. Ya me lo tenían dicho. Grupo. Musical. Comadero. Semanaos. A ver si nos podemos volver a juntar para tocar otra vez. Vivimos muy lejos unos de otros. ¿Y tú en el grupo qué es lo que haces? Pues tocar el bajo. ¿Y cantas? ¿Y cantas? Sí, porque no puedo cantar. ¿Cómo sería una estrofa? Pues ¿cómo sería una estrofa? A ver, ¿de qué canción? A ver, Andrea, ¿de cuál? Venga, la de Siento que mi vida se va. Pero no puedo cantar porque de verdad estoy fastidiado. No, una estrofita. Venga, hombre. Siento que mi vida se va, siento que mi vida se va, siento que mi vida se va y se fue. Se va y nada más. ¿Qué nota la ponemos a Verena? Esta, un 10. ¿La ponemos un 10? Hombre, de todas, todas. Aprendido rápido, ¿eh? Hombre. ¿Y a cuánto se paga la resina? Ahí. Cuando yo empecé a trabajar eran 50 céntimos. Llevábamos hasta 30.000 tines. Aquí no había otro trabajo más que esto. ¿Y ahora cómo es que no vuelve nadie, Verena? Eso es lo que digo yo. Pues, ¿queréis que os lo diga claro? Sí, claro. Claro. ¿Y en castellano? Sí. Porque prefieren estar al paro, cobrar 400 euros y no he venido a hacer esto. Que a mí me pilla en el puesto de esta, que vuelvo a trabajar y no me estoy en casa ni por la... Bueno, que no, que si quieren trabajar, se trabajan. Si el que quiera trabajar, trabaja aquí. Pero que se den cuenta que esto es duro. Que es duro. ¿Qué es lo que no es? Que no es... Bastante, bastante duro. Si no trabajan, no sacan. Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 6 y media si tenías un monte cerca como este, ya estabas trabajando. Y llegaban las 10 de la noche y ya estabas, como un clavo. ¿Y esto ahora está bien pagado, Verena? No. La verdad es que no mucho. Esa es la pena de este trabajo realmente. Porque el kilo lo pagan a un euro y es bastante poco. Tienes que llevar muchos pinos para que te salga rentable realmente. Y que estés a punto que tengas los cacharros llenos, estés a punto de recogerla y te venga un tormentón. ¿Sabes dónde va la resina? Eso sí, al suelo. Al suelo. Más o menos un pino, ¿cuántos kilos de resina da? Se le calcula dos y medio. De media. De media. Hay que dará tres kilos, otro que dé uno. A eso, le quitamos el alquiler del pino. No son muchas las ganancias. Que no, que no. Pero da para vivir, Verena. Sí, te da para sacarte algo. ¿Tú cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿tienes bien sujeto al perro? Sí. Parece que no le gustan las cámaras, ¿eh? No, no, no. No, ¿eh? Para empezar a la red. ¿Mejor nos vamos o qué? No, yo creo que es porque quiere jugar o algo. Sí, sí, sí. Pero córdeme. ¿Seguro no? A mí me da miedo. A ti te da miedo, Adrián. No me digas eso porque si a ti te da miedo yo salgo corriendo. Cuando el pino está muy torcido, pues se pondría por donde se escapara la resina. Se clava así y así la resina se desvía para adentro. Y tú aquí tanto tiempo sola que pasarás, no sé cuántas horas al día, pero supongo que un montón. No, no. ¿Qué es lo que piensas cuando te encuentras tú aquí, en medio de todos estos pinos, hacha en mano? Que se está de maravilla. Realmente, en ese sentido... ¿No te acuerdas ni de Madrid ni de Luxemburgo? Nada. Nada de nada. La verdad que la naturaleza siempre me ha gustado y se está de maravilla en el monte. A mí de verdad que me gustaba esto de la resina, de verdad. Es un oficio curioso, es una de las cosas que me llamó la atención. Hola, Carmina. Hola. Cuéntame cómo se vive en este municipio. No me preguntes eso porque te puedo contestar o muy bien, muy bien, muy bien o muy mal, muy mal. Pues demasiado tranquila. ¿Demasiado tranquila? Sí. ¿Tú necesitas más...? Yo más marcha, sí. Yo necesito vida. ¿Tienes trabajo? Sí, sí. Trabajo en Almazán, acabo de venir de trabajar y bueno, y por la tarde... Como te escucha el jefe, a partir de mañana, jornada intensiva. No, da igual, no. También trabajo por la tarde. Pero tú eres de aquí del pueblo. No, viviendo 24 años. ¿Y por qué viniste al pueblo a vivir? Pues me casé con uno de aquí y aquí me quedé. Yo no sé qué pasa con los chicos de aquí, de este pueblo, que os traen a todas. Que todas nos quedamos, sí. Tú ya estás completamente adaptada, ¿eh? Sí. Como siempre me ha gustado el pueblo, siempre me ha gustado el monte, la naturaleza, adaptarme a esto no me ha costado mucho. El barrasco este, por ejemplo, me lo ha hecho un vecino del pueblo también, que fue resinero, luego fue herrero, y me lo fabricó él. Prácticamente a medida. Sí, más o menos. Para que lo puedas manejar bien, ¿verdad? Sí, sí, porque aparte de que las herramientas son bastante costosas, pesan también lo suyo. ¿Y tú qué es lo que has estudiado? Pues yo tengo un ciclo superior de técnico en alojamiento y otro de animación en actividades físicas y deportivas. En cualquier momento puedes echar mano de ello, ahí lo tienes. ¿Ves que en tu vida ha cambiado mucho? Hombre, de trabajar en un hotel a estar trabajando en el monte, la verdad que se nota el cambio y la diferencia. En cualquier momento puedo volver otra vez a un hotel o a cualquier sitio. Vamos, que tú no te arrepientes de haber dado todos estos pasos hasta llegar hasta aquí. No, es otra experiencia más en la vida. Oye, qué bien acompañada vas, es que no te dejan ni el sol y la sombra, ¿eh? Los perros no se me separan. Sol. Atamos a los perros porque si no, en cuanto ven algo pasar por ahí, se ponen como locos y me saltan a los asientos y a todas partes. ¿Y eso no puede ser? No. Cuidado, cuidado. No. Es la frase clave, en cuanto digo cuidado, cuidado, se echan hacia atrás. ¿Y les dejas también ellos un trocito para que puedan ver? No, es que ayer, esta mañana ha sido con mi abuelo que ha venido a verles y no está tan sucio el coche del polvo de los caminos que les he hecho así para que los viera. Que qué bien se vive en el pueblo, que bien se respira, esto es vida. Un poco aburrido a veces, pero bueno, muy sano. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Bueno, pues la jornada ha terminado por hoy. Oye, ahí pone Matamala City. Sí. Uno es del pueblo que les dio por hacer pegatinas, Matamala City y ahí la llevo puesta. Se han quedado tranquilitos, tranquilitos. Y están que no quieren bajar. ¿Eres un perro? Sí. ¿Los guardas aquí en este corral? Sí. Y aquí van para adentro. Somos perros. Sí, somos perros. Perros y además vecinos. Para adentro. Pistón, vamos, para adentro. Que se escapan, no quieren entrar. Quieren seguir trabajando. De esto se nos echa de comer. Venga, para adentro. Venga. Adiós. Pistón, venga. Vale. Adiós, adiós. No hay manera de que se metan en casa. Bueno, pues esto es a lo que me dedico y espero que me vaya bien. Por lo menos ganas de trabajar tienes. Sí, la verdad es que eso sí. Es lo importante. Sigue habiendo trabajo, por lo menos aquí en el pueblo. Pues mucha suerte, Verena. Vale, gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Antonio ha recorrido gran parte del mundo y finalmente se ha establecido en Atapuerca. Su gran pasión es el arte y desde el pueblo moldea sus sueños. Hola, soy Antonio, soy de Barcelona, tengo 64 años y vivo en Atapuerca. He vivido en París, en Londres, en Hamburgo, en Madrid, en Salamanca y en todas estas ciudades siempre me he dedicado a cuestiones artísticas, también en publicidad, fotografía. Y aquí en Atapuerca pues me sigo dedicando a las mismas cuestiones, pero más enfocado hacia escultura, en hierro, en cerámica y en cualquier material que se me ponga a tiro. Hola, ¿cómo es este pueblo? Este pueblo es el mejor del mundo, un pueblo tranquilo, pequeñito, está muy bien, duro en invierno y bonito en verano, como todos los pueblos de Burgos. Yo llevo, pues, vamos, toda la vida, no, tengo 40 y, pues, 43 años llevo aquí. Bueno, ya son, ¿eh? Oh, ya son, pues, toda la vida, como quien dice. ¿Y tú? Yo nada, llevo 5 añitos aquí. ¿Y que te parece el pueblo? Bien, bien, genial, es diferente a la ciudad. ¿Y te ha costado venirte? No, tampoco mucho, bueno, di que soy joven y Burgos es Burgos, pero se está bien, para desconectar y relajarte. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Con 19 años no te ha costado dejar la ciudad? Sí, sí, pero bueno, ahora que ya soy mayor, ya tengo el coche, ya es otra cosa. Ya puedes ir y venir. Sí, pero sí que cuesta, sí, dejar allí todo. Y veo que amante de Atapuerca, sobre todo. Sí, 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 siempre. No se ha costado algún que otro disgusto de joven en el país para ir para las fiestas. Con los pueblos vecinos, seguramente. Que se metan con lo que sea, pero con el pueblo no. Yo no he nacido aquí, pero ya que llevo toda mi vida aquí, yo para mí, yo soy más del pueblo que nadie. Más del pueblo que nadie. De hecho, incluso ahora estoy en el ayuntamiento porque me gusta el pueblo y me siento bien en el pueblo. ¿La perrito o el perrito, cómo se llama? Tati. Tati, está un poco despelujada. ¿No se ha peinado esta mañana? Bueno, Antonio, pues cuéntame tu historia. Nacer en Barcelona, vivir hasta los 30 años allí, dedicándome fundamentalmente a cuestiones de dibujo publicitario y fotografía. Después de ya un poco cansancio de la ciudad, pues decidí marchar de ella y empecé a dar tumbos. París, Londres... Pero cambiaste a ciudades todavía más grandes. Sí, de alguna manera me llamaban la atención, ¿no? De allí también continué haciendo también, sobre todo, exposiciones fotográficas. También publicidad, algún librito que hice yo en París. Después volví a España también de forma casual. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste hasta aquí llegó, no quiero más ciudad, me vuelvo al pueblo? Esto fue justo cuando ya dejé la ciudad en Barcelona al principio. Lo de ir a París y a Londres y a Hamburgo eran... Cambios experimentales. Exactamente. Lo que pasa es que cuando ya volví, aquí me encontré con una infraestructura curiosa de ferias de cerámica, que ayudaban mucho a la comercialización de lo que uno hiciera y tal. Me atrajo y aquí me quedé. ¡Virginia! Que la alejan sola ante el peligro. ¿Me van a matar ustedes? No, pero parece porque mira cómo se han escapado. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años tiene usted? ¿A qué no lo sabe? Pues no, por eso se lo pregunto. ¿Y cuánto se imagina? Pues... 80. 90. Y casi los unos. Si yo la diría como estoy, entonces por aquí diría, pobre mujer, ¿y cómo tendrá tan buen humor al pasar de lo que tiene? Yo no tengo... en mi cuerpo ya no cogen más enfermedades. ¿Usted de dónde es? Ay, yo no soy de aquí, de Tañabuel en la sierra. ¿Y eso dónde está? Pues por la parte de campo, Lara. ¿A cuántos kilómetros de aquí? Uy, madre mía, yo no calculo. Pero lejos, que hay que coger el coche, ¿verdad? Ay, andando, que barradero, hombre, ¿qué me dice? Que dice que andando, pues andando no se puede ir a ninguna parte, ya. Si ya además saca a la gente del coche para salir de aquí a la taberna. ¿Y usted? ¿Cómo llegó a este pueblo? Pues por el aire. Llegó al aire porque me invitaron que vendría y me enamoré y me casé. Ya sabía yo que alguna historia de amor había por el medio. Ya eso lo digo yo primero. Oiga, ¿y se arrepiente de haber venido a vivir al pueblo? No. Ahora es que sé lo que te diría. Ahora ya ha cambiado mucho el pueblo, ¿eh? Porque ahora no es el pueblo de Atapuerca, ¿eh? Porque ahora ya la gente hemos cambiado como el tiempo. ¿No ve cómo está el tiempo? Pues la gente más, porque lo sabe usted mejor que yo, para los años por el mundo. Pues así esto. Esto ha cambiado radicalmente. ¿Aún así usted quiere estar aquí? Pues que no quiero irme a ningún sitio. No me quiero ir a una residencia que dice que me va a ir a una residencia. Yo no quiero ir, que quiero morirme a mi casa. Es que no sé, mejor estar aquí en mi casa que en una residencia, que te van a tratar mucho bien. Eso nada, monada. Y con este aire verdad tan puro que nos da que... Un momento, y esto vale más que lo que voy a comer a mediodía. Esto es lo que me da la vida a mí. Bueno, Virginia, ¿y con quién estaba usted acompañada? ¿Quiénes son ellas? De la de Lobo Blanco es la que está conmigo. Esa señora viene, que la pueden mandar... Vamos, la han mandado, la estoy pagando por una hora que está conmigo, ¿sabe? Por la diputación. ¿Este toro es tuyo? Sí, este toro lo hice yo para una exposición en Peñaciel, que tiene una plaza taurina muy curiosa. Ahora está un poco ajado. Yo recuerdo que una perra de una vecina, el primer día que la puse, que puse el toro aquí, se quedó aquí y se puso a ladrar como una energúmena en contra del toro. ¿Qué hace ese toro aquí? Y al final se cansó de ladrar porque no hace caso. ¿Y cómo conociste tú este pueblo, Antonio? Pues también casualidades. Mi compañera estaba relacionada familiarmente con un pariente lejano de una persona que tenía esta casa que ahora tengo. y finalmente pues la compré. ¿Y cuando llegaste por primera vez a este pueblo, ¿sabías que era el pueblo en el que querías vivir? No, 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 eso nunca se sabe. Te vas quedando en un sitio y vas echando raíces que te hacen ya pertenecer a un lugar sin saberlo. Bueno, estos chicos jóvenes, ¿qué hacen por aquí? Hola. Qué envidia nos estáis dando, ¿eh? Disfrutando de este sitio, de este pueblo, ¿cómo os llamáis? Frank. Cather. Alex. ¿Habláis español? Sí, lo entiendo. ¿De dónde sois? Yo de Portugal. Inglaterra. Y Holanda. ¿Y qué es lo que hacéis por aquí? Peregrinos. ¿Conocíais este lugar? Nada. No, nada. ¿Cuánto tiempo lleváis peregrinando? Una semana, dos o tres días. ¿Y de momento hay fuerzas? Sí, sí, no hay problema. ¿Habéis entrenado bien? Nada. ¿Y cuántos kilómetros habéis caminado ya? 300. ¿300? Sí, más o menos. ¿Y hasta dónde vais a llegar? Allá, Santiago. Yo, Finisterre. ¡Me vuelvo al pueblo! Pasa por aquí, ten cuidado con estas cosas que hay por aquí y este arbolito. Y aquí está tu taller. Esta es mi casa. Dentro de la casa está la cuadra, la antigua cuadra, que ahora es mi taller. Últimamente no creas tú que abunda mucho el trabajo. Pero siempre van saliendo cosas. Para empezar a soldar hay que empezar a prepararse. ¿Hay que quitarse el gorro y ponerse qué? Hay que quitarse el gorro, ponerse otro gorro más elegante. ¡Yo bueno! Y la máscara de soldar. Y luego, porque llevo las sandalias, pues me tengo que poner una tabla aquí para que no se me fastidien los pies. Porque si no, me quedo sin pies. Yo ahora tengo que preparar, tengo que empezar una figura de un homo antecesor que tengo que poner aquí en el pueblo. Y de entrada voy a hacer la primera parte, que es una parte del brazo con su clavícula y que hay que tenerlo con mucha calma. Y de momento voy a empezar a soldar esto. Esto salpica un poquito. O sea, que nos separamos. Un poquito, no mucho. Que vamos, que la he llevado parda, ¿sabes? Marcos, ¿qué tal? Bien. ¿De dónde es usted? De aquí, de Atapuerca. ¿Y a qué se ha dedicado todo este tiempo? Pues he trabajado en la construcción, en el campo también aquí, y ahora no trabajo, ahora me operé del corazón y estoy con media pensión. Bueno, y cuéntame que este pueblo tiene mucha historia y es patrimonio de la humanidad. Sí, es patrimonio de la humanidad por los yacimientos y aparte también por el Camino de Santiago. Y por lo que he oído, a lo mejor, como pasa una cañada marinera, creo que tengo entendido que posiblemente muy pronto en las cañadas marineras nos caigan patrimonios. O sea, que seguramente tendremos en Atapuerca tres patrimonios. Oiga, pues qué suerte la suya haber nacido en un pueblo como este, ¿no? Claro, y orgulloso además de ser los más antiguos de Europa. ¿Los más antiguos de Europa? Claro, que tienen más de 800.000 años, con los antecesos, de 800.000 años, de medio millón de años, y luego han aparecido restos pues casi de un millón de años. A disfrutar, a seguir disfrutando del pueblo. Muy bien, adiós. Bueno, ya está. Esta parte de la película, esta vez, ahora ya, esta está, la simple y jamás. Y ahora empezaría ya con la otra clavícula y iría poco a poco creando el invento. ¿Y quiénes son tus principales clientes? Pues, hombre, junte particular en general, porque para las instituciones apenas he trabajado. Bueno, yo normalmente hago exposiciones, sin más, ¿no? Surge una exposición en Toledo, voy para allá y luego, pues allí, si tengo la fortuna de que se venda algo, pues se ha vendido. También has trabajado para grandes marcas. Sí, he trabajado para, bueno, estuve durante 10 años haciendo los escaparates de lo de, unas meninas, unos leones, unos gallos, yo qué sé, unos relojes como esos, inmensos, y en fin, de todo hice para aquella gente, ¿no? ¿Dónde se va? ¡No corra tanto! No nos va a saludar ni nada. Hola, sí. ¿Y usted cómo se llama? Eva. ¿Y qué es lo que hace en este pueblo? Pues ahora, nada, pasear con mi perro y... Divinamente. Sí, sí. Tan a gusto, ¿verdad? Sí, sí, se está. ¿Hace cuánto tiempo que vive aquí? Llevo 18 años viviendo aquí. ¿De dónde viene? De Burgos. ¿Y cómo se cambió? Bueno, pues porque nos gustaba el pueblo y habíamos ya vivido en otro pueblo y al final, pues aterrizamos aquí por casualidad y muy contentos, la verdad. Pues nada, fui a seguir con mi paseo. Muchas gracias. Nada, hombre. Hasta luego, Eva. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Y tú crees, Antonio, que el pueblo te ha abierto o te ha cerrado puertas? Me ha permitido trabajar porque yo el espacio que uso aquí para poderlo tener en Barcelona o en Madrid o en otro sitio habría tenido que ser multiminario de entrada y todavía no lo soy, o sea que la respuesta es sí, sí, desde luego. Gracias al pueblo yo he podido vivir durante todos estos últimos años de una forma, digamos, como a mí me gusta. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama usted? Muy largo, muy largo. A ver, a ver, a ver si nos enteramos. En Lugahid. ¿Cómo? Repítamelo. En Lugahid. ¿Usted de dónde es? En Marruecos. ¿Y es el pastor del pueblo? Pastor, segundo pastor del pueblo. ¿Y qué tal por aquí con las ovejas? Bien, estamos por aquí y andamos. ¿Controladas o no? Algo sí. Algo sí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? ¿Aquí a Tabuerca? Sí. Tres años. ¿Y tienes buen jefe? Sí, muchísimo. Como para decir lo contrario, ¿eh? Sí, buenísimo. Jaime, salud. Pues esto lo construí yo hace tres o cuatro años también. La estructura esta de hierro e incluso la propia escalera, para que la gente subiera más cómodamente a la iglesia. Y ahí están, todavía aguantan. Y tú, Antonio, no le hiciste un pueblo cualquiera para venir a vivir, eso desde luego. Cuando yo vine, todavía no tenía el renombre que tiene ahora, ¿no? Yo recuerdo en una feria de cerámica en la Plaza Mayor de Burgos, que yo tengo un letrero que pone mi nombre y de dónde viene la cerámica, ¿no? Y en un momento dado que yo estaba mirando debajo de la mesa y de repente entiendo que dicen Atapuerca. Entonces yo me levanto y veo a unos japoneses que estaban mirando mi cerámica como si fueran de Atapuerca, como si tuvieran algo que ver con los yacimientos y tal. Fue el primer dato de que alguien del extranjero estaba más habituado al nombre de Atapuerca que los propios de aquí. Muy poca repercusión tenía entonces. Y ahora, fíjate, los yacimientos arqueológicos, ¿verdad? Exactamente. Ahora ya son una madre que lo parió. ¿Cómo se llama? Carmen. 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 Hola, Carmen. Hola. ¿Estás aquí en el pueblo atendiendo Virginia? Sí, sí. Bueno, yo voy por varios pueblos a estar con la gente mayor. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho. Me gusta mucho el trabajo. Te tiene que gustar. ¿Te aporta mucho la gente de nuestros pueblos? Muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, pues conoces cómo vivieron en otras épocas, lo duro que era antes, el salir adelante, sacar adelante a las familias. Y bueno, está muy bien. Con gente como Virginia dará gusto, ¿eh? Dará gusto. De verdad que sí, de verdad que sí. Ya te quería yo ver allí, conmigo todo el tiempo. Yo vivo en Barrios de Colina, que es un pueblecito que está aquí muy cerca. Así que una mujer de pueblo. Una mujer de pueblo, sí. Mujer rural. Pues muchísimas gracias a las dos. Muy bien. A vosotros. Muy amables. Adiós. Y aquí tenemos los humedales de Atapuerca, que es una zona extraordinaria desde el punto de vista de aves y de absorción de CO2. Es un lugar que a mí me parece que rezuma una paz especial. Y estamos aquí a 18 kilómetros de la ciudad, entre unas autopistas aquí y otra autopista por allí. Y estamos en una isla de tranquilidad muy interesante. Y Antonio, tú cuando tienes que realizar alguna exposición en cualquier parte del mundo, porque te has movido muchísimo, ¿cómo explicas a la gente que eres de un pueblo, de Castilla y León? Pues, hombre, lo primero que digo es el número de habitantes que tiene. Y con eso ya se hace una idea bastante clara, de que no tiene nada que ver con esa historia tan extraordinariamente grande que todo el mundo se imagina después de oír tanto Atapuerca por todos los medios de comunicación. Gracias, Ignacio. No hablo en español. No. No hablo en español. Solo... Es muy extraño. Cuando veis aquel coche de allí, pues justo detrás del coche bajas a una calle, allí hay un restaurante. Comenzamos con aquel. Luego vais a este, luego al otro y acabáis tumbados. Sí, para pasarle el día es bueno. Adiós. Tenéis que entrevistar al Farruquito, que es el tabarnero del pueblo, que lleva 12 años aquí y es que mejor os puede explicar lo que puede significar un pueblo para una persona que no sea de aquí. ¿Y le llamo así, Farruquito? Se llama José. ¿Y se enfada? No, no se enfada porque le llaméis Farruquito. Es un apodo cariñoso que tenemos con él. Oye, y a mí me han dicho que tú ves mucho la tele. Veo bastante la tele, sí. Me encanta. Y sí, Castilla y León, y tanto la televisión Burgos, Castilla y León me gustan mucho. Yo es que soy autóctono de pueblo. ¿De pueblo, pueblo? Me pregunte que me pregunte, soy de Atapuerca, soy de Atapuerca, donde vaya. Oye, ¿y sabes la historia de este pueblo? Hombre, algo conozco, sí, por supuesto. En 1054 aquí se han encontrado las tropas de Fernando de Castilla, el rey Fernando, y su hermano, el rey García de Navarra. Entonces, se encontraron aquí, tuvieron aquí una batalla por conquistar estos territorios que se los habían cedido anteriormente por una ayuda que le hizo al rey Fernando en la batalla de Tamarón. Y pelearon aquí. Nosotros llevamos 19 años representando la batalla. ¿Y cuál es tu papel? Mi papel ahora mismo, a mí me destronó, era rey, decía de rey, pero me destronó una yegua. Me tiró al suelo y acabó con mi carrera como monarca. Y ahora hago de Diego Laine. Llevo a un niño pequeño, que es el Cid, a la batalla. Pues nada, que he cogido esto, que estaba protegiendo a una encina, que estaba caído, y para que no se muera la encina lo voy a volver a poner de una manera un poco que la proteja, que la siga protegiendo. Bueno, ya la cogemos a la grapadora. A ver qué clase de grapas tengo en esta. Sí, suficiente. Pues vamos para afuera. La gente de pueblo, sobre todo, Antonio, se caracteriza porque los problemas del pueblo importan, ¿no? Sí, podríamos hacer la extrapolación de vivir como si viviéramos en una comunidad de vecinos de un rascacielos, ¿no? Más o menos. Entonces, cada uno se tendría que preocupar de su zona, ¿no? Y ahora ya le cogemos a este un poquito así por aquí. Y yo creo que esto ya, al menos una temporada aguanta. Una encina que espero que sobreviva. Y creo que no os deberíais ir de aquí, sin entrevistar, a Farruquito. Venga, vamos. Farruquito, entonces. José. José, no se va a enfadar. Hola. Hola. Pero yo buscaba a José o a Farruquito. Ah, José, Farruquito. Pues vamos a decirme quién es esta mujer. Hola. Buenos días, buenos días. Buenos días. José o Farruquito, ¿cómo le llamo? Me da igual, como quiera, sí. Y me han dicho que si hay alguien que tenía que hablar hoy en este programa, ese eras tú. Madre mía. Sí, este es Julio, pero... Cuéntame, ¿cómo es este pueblo? Ah, pues está muy bien. Está cerca de Burgos, hay buena gente. ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí? 14 años. ¿Cómo llegaste? Pues de casualidad, por la cantina. Desde aquí trabajando en la cantina y aquí llevamos 14 años ya. ¿Y de dónde eres? De Burgos, de Gamonal. ¿De Gamonal? Que tú lo haces para... ¿Visteis un anuncio o visteis algo del mesón? Sí, se traspasaba, o sea, se alquilaba la cantina. Nos hicieron así una entrevista y tal y... ¿Os hicieron una entrevista de trabajo? Sí. ¿Y qué os preguntaron? Pues nada, que ya teníamos de trabajar, pues que hemos ido a llevar a la cantina y como tenía así el pelo largo y tal, le daba un poco de repeluz. Y luego no, y tanto de año llevamos ya. Y no ha hecho falta cortar la coleta, ¿eh? No, es que ya dije que no. Pero ni tocarlo. Pues aquí tenemos una figura que hice ya en cuanto inauguraron este albergue. Vamos, que has dejado marca en el pueblo, ¿eh? Sí, esta es una figura que representa al caminante del Camino Santiago. You don't want to... Okay. This indeed is the most important thing on the Camino. How many kilometers do you have to do it today? It feels like 500, but I think in the end it was only today 15. Pues hombre, yo hablo un poco de inglés, pero solo un poco de inglés, aunque mi familia es de origen extranjero, mi familia es de origen finlandesa y yo he nacido en Barcelona, o sea que tengo un poco de mezcla. Y yo he nacido en el pueblo cultural. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Igor. ¿De dónde eres tú? Portugal. ¿Y tu amigo alemán? Sí, sí, sí. ¿Y quiénes aguantan mal, los portugueses o los alemanes? ¿Quiénes hacen más kilómetros al día? No, no, nosotros ha comenzado en Saint-Jean, en Francia, hasta ahora, son 300 kilómetros. All the guys who are on the Camino are very good. ¿Volvereis a Tapuerca? Yeah, yeah, yeah. The next Camino. The next life. The next life. Bienvenido, entre suspiros, una canción viene y va. Bienvenido a Tapuerca, hombre. La cantina de Tapuerca. Dime, lo mejor la cantina del pueblo, eh. Lo mejor la cantina de Tapuerca. ¿Y cómo funciona esta cantina? Pues muy bien, en invierno muy tranquilito el pueblo, es un pueblito tranquilo, pero en verano pues sí, viene mucha gente, pasa el Camino Santiago por aquí, hay mucho peregrinos, luego viene turistas también a ver esto del yacimiento, está muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Pero tú, por ejemplo, después de todo lo que tú has viajado y has conocido, ¿el vivir en un entorno como este? Hombre, supongo que lo valoras más. Yo creo que lo puedo valorar más que los propios de aquí, pero de otra manera, ¿no? Yo valoro las pequeñas cosas. En una ciudad no se puede tener el espacio vital que aquí se tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es porque aquí estarás contento. Sí, no, no, no puedo negarlo, estoy contento, estoy satisfecho, tengo buenos amigos, no se puede pedir mucho más. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, mucha suerte. Igualmente y a vosotros también. Eso esperamos. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tengo que recordar todas las cosas, espérate. ¿Qué hacía yo en cada sitio? Yo lo veo y me río. Ah, claro, claro. Muchas gracias a la derecha para el cámara, ¿eh? Vale, ponte un pelín a tu izquierda. No, a tu derecha. Ahí. Se me ha escapado. Y tú, Verena, cuando diste la noticia en el pueblo, ¿a ti qué te dijeron los vecinos de Matalana? Matamala. Esta me ha quedado peor. Claro, por culpa vuestra.